Juan Román Riquelme, actual vicepresidente de Boca Juniors, trabaja en la elección del próximo técnico del equipo tras la salida de Hugo Ibarra. Vamos por más noticias de Boca Juniors, antes de ver este video suscríbete al canal y deja tu like, y presiona la campanita para recibir noticias todos los días. Sin embargo, el exjugador del club, Rolando Schiavi, ya se ha pronunciado sobre el proceso de selección, Schiavi destacó la importancia de que el próximo entrenador tenga la libertad de armar su propio equipo y trabajar sin interferencias, ya que la tarea de dirigir implica una serie de desafíos diarios que solo un entrenador con mucha personalidad puede manejar. Aunque Schiavi ha mencionado a varios entrenadores que le gustaría para el puesto, como Jorge Sampaoli, Gabriel Milito, Fernando Gago y Martín Palermo, no está claro si Juan Román Riquelme tomará en cuenta sus sugerencias. En cualquier caso, es importante que el entrenador sea elegido profesionalmente y en base a criterios deportivos, en lugar de dejarse influenciar por las opiniones de los demás. Es común que en estos momentos de incertidumbre surjan varias opiniones y sugerencias, pero la decisión final la deben tomar quienes están al frente del club y tienen la responsabilidad de elegir al entrenador que mejor se adapte a las necesidades del equipo. En este sentido, es importante destacar que Juan Román Riquelme está realizando una búsqueda minuciosa y profesional, teniendo en cuenta varios aspectos como la experiencia, el estilo de juego y la personalidad del entrenador, entre otros factores relevantes. En definitiva, elegir al próximo técnico de Boca Juniors es una tarea importante que debe realizarse con cuidado y responsabilidad, buscando siempre el beneficio del equipo y del club en su conjunto. Esperamos que la decisión final sea la mejor para Boca y su afición. Gracias fan por ayudar a que este canal crezca, y que siempre puedas traer noticias de este maravilloso equipo, muchas gracias a todos, un fuerte abrazo.